Si te pide, lo que te he dicho, plano que contiene a las dos. Para definir un plano, necesitas dos vectores y vectores que van a hacer estos dos. Los dos de las dos rectas y luego el punto de corte. ¿Cómo ha hecho el punto de corte entre las dos rectas? Pues pongo una, M ya sé que vale 1. ¿Ok? Una E. Y la otra, que la otra es. Pero en vez de poner el anda, le pongo un. ¿Por qué? Porque no están las vacas. Déjame la otra, que tú ya hay, hambre, sus ejercicios en vida. Y lo único que tienes que hacer para allá el punto de corte, es despejar al anda y mu igual al anda. Por ejemplo, esto tiene que ser igual que esto, y esto tiene que ser igual que esto. ¿Y por qué era el único cuarto? ¿Vale? Entonces queda ahí. Lána partido 2, más 1 medio, igual a 1. Y el anda igual a menos mu, más 2. Aquí despeja, paso los 2 para acá, me queda al anda más 1, igual a 1. Y el anda igual a menos mu, más 2, de aquí despejo. 2 no está despejado, lo sustituyo aquí, me queda. Menos mu, más 2, más 1, igual a 2. Me queda 3 mu, igual a 3, así que mu vale 1, mu vale 1, y la otra vez vale 1. Y el punto de cortecería pone un 1 aquí. El punto de cortecería, x vale 1 medio más 1 medio, x vale 1, y vale 1, y z vale 1, y z vale 1. ¡Joder, esto vale 1! Esto vale 1, 2, 3 mu, 1, y z vale 1, y z vale 1, y z vale 1. y tenéis el punto de corte y estos dos vectores, pues ya puedo escribir la parte del plano, que sería, pongo un vector, el otro vector, y el X menos el punto. Ahora el determinante igual a C, y ya tengo la porción del plano que contiene las dos rectas. ¡Toma ya!